La pareja que forman María José Rodríguez García y Gustavo Martínez Mier unieron sus vidas con el sacramento del matrimonio. Acompañaron a los jóvenes contrayentes Gustavo Martínez y Ángela Mier Vidal, padres del novio, y Marta García de Rodríguez, madre de la novia, quienes estuvieron a su lado como testigos de su juramento de amor. La ceremonia eclesiástica tuvo lugar en el Sky Lounge del Hotel Emporio y la boda civil y la recepción en el salón El Faro del mismo hotel, donde los invitados ocuparon mesas con mantelería de fino tergal blanco y arreglos de rosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Espléndido ambiente se suscitó en torno a los desposados, quienes al igual que los asistentes disfrutaron de las melodías que fueron seleccionadas para la ocasión. Esta historia de amor entre María José y Gustavo continuó con su viaje de luna de miel en un crucero para luego establecer su residencia en esta ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!